Un deslizamiento se presentó en el cerro ubicado en la avenida del Libertador a la altura de la carrera 27 El desplazamiento de roca afectó parte de la estructura del centro comercial ubicado en esta zona Sin embargo, hasta el momento las autoridades no reportan personas heridas Al parecer, el hecho se presentó por los constantes aguaceros que han caído en la ciudad producto de la ola invernal Este es el segundo caso que se presenta en la ciudad recordando el derrumbe que se originó en la carrera 22